Hola chicos, muy buenas tardes Vamos a ver Les voy a Dar la clase De base de datos en Excel En este caso por estos videos Para que se apoyen para el El examen Recuerden que los temas que vimos Fueron Ordenación simple Ordenación compuesta Filtros, subtotales Tablas dinámicas Funciones para base de datos Formato condicional Protección de la hoja de cálculo Validación de datos Y por último Gráficos Vamos a ir en ese orden Para que sea compatible con la clase que vimos Bien, entonces lo primero que hacemos es ingresar A Excel Abrimos nuestra base de datos Y recuerden que tenemos Varias hojas ¿Por qué? Porque una actividad Puede destruir o entorpecer Otra acción Por lo tanto vamos a hacer Una actividad en cada hoja Comenzando por cuál? Por la ordenación simple El cual consiste En ordenar nuestra Tabla de datos Que es toda esta Mediante una columna La columna que uno necesite Tomamos por ejemplo Que queremos ordenar Mediante el importe Desde el que El importe más alto Al importe más Bajo ¿Cómo le vamos a hacer? Es muy sencillo Simplemente tenemos que colocar el cursor En cualquier celda De la columna por la cual se quiera ordenar Quedamos que es por el importe Colocamos el cursor En la celda por ejemplo O2 Y posteriormente Nos vamos a la ficha Datos Y de la ficha datos Tenemos Dos tipos de ordenaciones La ordenación De mayor De menor a mayor O ascendente Y la ordenación De mayor a menor O forma descendente Como en este caso Lo queremos Del que vendió más O del importe más alto Al importe más bajo Solamente le damos un clic Al botón de la Z A la A Y vemos Como toda la tabla Se ordenó Del que Del importe más alto Que corresponde a Rosa El siguiente Que es Eric El que sigue es Omar Y así sucesivamente Hasta el último lugar Que le corresponde a quién A Eduardo Que es el que vendió Menos Esta ordenación Si nos damos cuenta Es muy sencilla Nada más Hay que colocar Vuelvo a repetir El cursor dentro De la columna Por la cual se quiere ordenar Y de la ficha datos Clic en el botón De ordenación ascendente O descendente No tienen que seleccionar En absolutamente Para nada Lo que es La tabla de datos Bien Nos pasamos a la hoja Número 2 Y en esta hoja Número 2 Vamos a ver Lo que es la ordenación Compuesta O por dos O más Columnas Bueno Pasamos a la Ordenación Compuesta Es cuando se Quiere ordenar Por dos O más Columnas Tres Cuatro Las que sean Lo más común Es dos Máximo tres Vamos a tomar Este ejemplo ¿Cuál es? El de que se Quiere ordenar La información Por la sucursal Y a la vez Por el importe Para saber Quien fue la persona Que vendió más Hasta quien fue La que vendió Menos ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Pues bueno Realmente es muy sencillo Debemos de colocar El cursor En cualquier Celda Pero dentro De la lista Si lo colocamos De este lado En la parte blanca No va a funcionar En cualquier parte Yo lo coloco Por ejemplo En la columna de nombre Posteriormente ¿Qué vamos a hacer? Una vez más De la ficha datos Nos vamos Al botón Ordenar A este A este botón De ordenar Le voy a dar un clic Y al darle clic Se presenta La ventana De Ordenar Y si notamos En la parte De la hoja de cálculo Se selecciona Toda la información Que desde A1 Hasta O5 No me acuerdo Cuál es Bien Posteriormente Aquí donde dice Ordenar Por Debemos de seleccionar La primera columna Por la cual Se va a ordenar Que sería En este caso La sucursal Posteriormente En ordenar según Debemos de elegir El tipo de ordenación Por color Por celda Principalmente Es por Los valores de celda Es decir Esta se recomienda Que no la cambiemos Y después En orden Debemos indicar Si va a ser De A a Z Es decir En forma ascendente O de Z A a En forma Descendente Vamos a elegir La de En forma ascendente Posteriormente Le damos un clic Al botón Agregar Nivel Y se agrega La siguiente fila Donde En luego Por Voy a indicar La segunda columna Por la cual Se va a ordenar Mi lista Que en este caso Sería la del Importe Igual Igual En ordenar Según Voy a elegir Valores de celda Y En orden Voy a elegir De mayor a menor Hay que notar Que aquí arriba Me indica De A a Z Y en la segunda Columbre La segunda fila Me dice De mayor a menor ¿Por qué esta diferenciación? Porque En la columna De sucursal Es texto Y en la columna De importe Es número Es por esto Que se hace La diferencia Yo puedo agregar Otro siguiente nivel Si necesito Pero como ya Nada más requiero Estos dos Lo tengo que eliminar Dándole clic Al botón Eliminar Nivel Ahí está Una vez que ya Indique esto Pues Le damos un clic Al botón Aceptar Y vemos Como se ordenan Donde aquí están Todas las Personas Del área De La sucursal De Lerma Desde la que Vendió más Vendió menos Hasta que La que vendió Menos Pero de esta zona De Lerma La vamos a A poner un color Para diferenciarlo Porque posteriormente Sigue las de Metepec Al igual De la que vendió más Hasta la que vendió menos Le ponemos Otro color Solamente para diferenciarlo Seguimos con las De Temuaya Le pongo otro color Para diferenciarlas Las de Toluca Otro color Por ejemplo Este Ahí me faltó Una más De Toluca Y por último Las de Shona Aquí está Veamos entonces Cómo se puede Ordenar Por dos O más Columnas No es Obligatorio Seleccionar El rango De celdas Con que Esté más Que suficiente Dentro de Alguna Celda Se puede Ordenar Por dos O más Columnas Bien Ahora pasemos Al tema De lo que es Filtros ¿Qué es un filtro? Simplemente Es la forma De ver Aquellas filas O registros Que cumplan Con un criterio Ocultando De manera Temporal Las demás Filas Que no cumplan Con dicho criterio Por ejemplo Necesitamos Ver La información De los De las Personas De El Supervisor Manuel ¿Qué tenemos Que hacer? Como el procedimiento Nos indica Voy a colocar El cursor En cualquier Celda Igual Dentro de la Lista Y de la Ficha Datos Tengo el Botón Que dice Filtro Le doy un Click A filtro Y listo Ya se estableció El filtro ¿Y cómo me doy Cuenta? Porque en la Parte inicial De cada Coluna Aparece Un cuadro Combinado Es este Botón Con la Flecha Con el Cual podemos Establecer El filtro ¿Si? Bien ¿Qué va a pasar? Aquí Como yo quiero Lo del Supervisor Manuel Le doy un Click Al botón De Supervisor Y se muestra Un cuadro Donde están La lista De todos Mis Supervisores ¿Qué debo Hacer? Simplemente Le dejo La palomita Al Supervisor Que es Manuel Y mi Filtro Le doy Un Click Al Botón Aceptar Y vemos Que Ahora Si Están Todas Las Personas Del Supervisor Manuel Veamos Como en la Parte Izquierda Se muestran Unos datos Los Rendones ¿Si? Del 2 Al 8 Del 8 Al 12 Al 15 Al 17 Los que no se muestran Los números Es porque son las Filas O registros Que no cumplieron Con dicho registro Ahora Además También Veamos Como En el Cuadro Combinado De Supervisor Se puso Un embudo El cual Me está Indicando Que por Esa Esa Columna Se estableció El filtro Ahora Además También Podemos Establecer Un filtro Dentro De otro Filtro Por ejemplo Queremos Ver a los De Supervisor Manuel Pero además Que sean Del segundo Turno Me voy a la Columna De turno Y Solamente Dejo Marcada La de Segundo Le doy Aceptar Vemos Como se Reduce Y Además También Puedo Aplicar Otro Siguiente Siguiente Filtro Por la Actividad Porque Quiero Que sean De De Ensamble Que hago Solamente Selecciono Los de Ensamble Y le doy Un clic Al botón Aceptar Los de 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 Y entonces Tenemos Ahora si Tres Filtros Del Supervisor Manuel Que sean Del segundo Turno Y cuya Actividad Sea Ensamble Dándome Tres Personas Nada más Que cumplen Con esas Características Si yo Quisiera Quitar El filtro Solamente Yo doy Un clic Al botón De Filtro Y se Borrarían Pero vamos A dejarla En este Caso Así Bien Siguiente Punto El número Cuatro Es el De Los Subtotales Como Aplico Los Subtotales Bien Un Subtotal Es Realmente Generar Lo que Llamaríamos Un corte De Información Me Regreso A la Hoja Anterior A la Dos Yo Quiero Saber Cuanto Vendieron Las Personas De Lerma Quiero Saber Cuanto Vendieron Las Personas De Metepec Quiero Saber Cuanto Fue De Temuaya Toluca Shona Y un Total General Para Saber Cuanto Fue El Importe Muy Bien Entonces Si Lo Hiciéramos Con Funciones Tendríamos Que Aplicar La Función Suma Pero Con El Rango De Celdas Entonces Para Aplicar Los Subtotales Con El Ejemplo Que Les Mencione ¿Qué Es lo que Voy a Hacer? Primer Paso Debo Ordenar Mi Lista Si No Ordeno Perdón Los Filtros Los Subtotales No Se Van A Poder Aplicar De Manera Correcta Por Por Tanto Primero Procedo A Ordenar Por La Sucursal Selecciono El Cursor En Cualquier Columna De Sucursal Y Ordeno De Manera Ascendente Y Aquí Están Todos Los De Lerma Todos Los De MTP Todos De Tomoya Etc Ahora Como Segundo Paso Lo Que Debo Hacer Es Que De La Ficha Datos Me Voy A Subtotal Y Se La Siguiente Ventanita De Subtotales Donde Tengo Que Aplicar Tres Opciones La De Para Cada Cambio En La Función Que Se Va A Utilizar Y A Que Files Le Voy A Aplicar El Subtotal Entonces Que Hacemos En Para Cada Cambio En Debo De Indicar Exactamente La Misma Columna Por La Que Se Ordenó La Lista Que En Este Caso Es Quien Sucursal Y Si Se Muestra Aquí No Es Porque Se Lo Ya Identificado Sino Porque Es La Primera De Mi Lista De Datos En Usar Función Puedo Elegir Una De Las Siguientes Funciones Suma Recuento Promedio Max Min Lo Posteriormente En agregar Sucultal A Voy a Elegir La Opción De Importe Porque Se Lo Quiero Generar Sucultal De Toda Esta Columna Por Lo Tanto Lo Dejamos Así Y Le Damos Un Clic Al Botón Aceptar Veamos Que Es Lo Que Pasa Vemos Que Se Agregó Una Fila Debajo De Cada Agrupación De Información De La Sucultal En Lerma La Voy A Colorear Para Que Veamos Que Lerma Vendió 209 285 Mil Pesos Metepec Se Agregó Otra Y También Tiene Su Total Te Moya Lo Mismo Toluca Igual Cuanto Rendió 103 320 Shona 103 Mil Y Hay Un Total General Que Fueron 606 Mil 855 Notemos Que En La Parte Izquierda En Esta En Esta Sección Se Empezaron Se Presentaron Tres Botones Que Es Para Filtrar La Información Según Yo Quiera Ver Por Ejemplo Quiero Ver Nada Más Los Totales De Cada Sucursal Todos Se De Funt 그렇죠 Me Tres De Tres 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 Si nos damos cuenta, realmente es muy sencillo, pero el único requisito es que deba estar ordenada. La pregunta es, ¿qué pasa si la tabla no se ordena y se aplica el subtotal? Lo vamos a ver en la hoja número 5. Igual, vamos a aplicar el mismo concepto, el subtotal, por el importe. Bien, ¿qué vamos a hacer? Evitamos el paso de la ordenación, no la vamos a llevar a cabo, y nos vamos directamente a datos, subtotal. Y una vez más, a sucursal, a la suma y al importe. Como se muestra ya de manera por default, porque así coincidió con nuestro ejercicio, le damos un clic al botón aceptar, veamos qué es lo que sucede. Si nos damos cuenta, debajo de cada renglón se agregó un subtotal más. En realidad, la información está duplicada. No me sirve, es mucha información, porque si yo quiero ver el número 2, los subtotales, vean, no me sirve. Esta es la desventaja de los subtotales, que primero se tiene que ordenar. Si no se ordena, el subtotal realmente no tiene efectividad. Pasamos a la hoja número 6. ¿Qué va a pasar aquí? Necesito saber qué sucursal es, por este caso, qué supervisor es el más productivo. ¿Sí? Para medir la productividad, también se aplican los subtotales, pero no solamente lo que sería la suma. Tengo que aplicar tres funciones, la de la suma, la del promedio y la del recuento o cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos por el supervisor. Listo. Posteriormente, una vez más, vámonos a subtotales. Ahora no voy a elegir sucursal, sino quién. Supervisor. A. Suma. Y vamos a dejarlo ahora por el importe. Una vez más, por el importe. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y es el mismo de hace rato. Nada más de aquí ahora. ¿Por quién? Por el supervisor. Bien. El objetivo, recuerden que es medir la productividad que hacemos. Aplicamos un subtotal, un nuevo subtotal, pero ahora igual va a ser por el supervisor. La función ya no va a ser suma, sino va a ser el de quién, el de recuento. Y a quién se lo voy a poner. A él, importe. Pero si le doy un clic en aceptar, se elimina el total de Andrés por poner el número de empleados que maneja Andrés. Entonces, como yo quiero aplicar tres funciones, debo quitar la palomita a la opción reemplazar subtotales actuales. Y se va a agregar este nuevo subtotal. Ahora, veamos, aquí está. Andrés maneja a diez personas. Daniel, catorce. Manuel, dieciséis. Y así no le llevamos, pero notemos cómo el subtotal del importe se está respetando. Hacemos el tercero. Vuelve a ser por el supervisor. Ahora el recuento no, sino promedio al importe y le damos aceptar. Y ahora sí, veamos qué sucursal es la más, qué, perdón, supervisor es el más productivo, tomando en cuenta estos tres datos de cada supervisor. ¿Qué hacemos? Se supone que realmente el mejor supervisor sería... Manuel, ¿por qué? Porque maneja dieciséis gentes y en promedio cada uno de ellos produce o vende, mejor dicho. Ah, no. No, es Andrés que tiene catorce mil. En promedio cada vendedor vende catorce mil. Y por ejemplo... Manuel que tiene dieciséis empleados, pero producen o venden un poquito menos. Si nos damos cuenta para manejar la productividad es esto. Ahora el problema es... Radica aquí. Que tengo que entregar ese trabajo de esta manera y realmente no es fácil de... ¿Cómo se llama? De interpretarlo por la gente que va a tomar las decisiones. Bueno, pero así se manejan lo que son los subtotales. Entonces... Vámonos ahora a lo que sería al concepto de... Tablas dinámicas. Que es otra forma de obtener subtotales. Un poco más sencillo. Las tablas dinámicas es una... Vuelvo a repetir. Es una forma de generar un reporte un poco más concentrado y a la vez más dinámico. Por eso se le llama tablas dinámicas. ¿Cuál es el requisito? Pues bueno... Que el cursor debe estar en cualquier lugar, pero dentro de la celda. Y no es obligatorio ordenar. Simplemente ya que estoy aquí... Me voy a la ficha insertar. Y de aquí tengo la opción que me dice tabla dinámica. Y se encuentra en la parte izquierda. Le doy un clic. Se muestra la siguiente ventana en la cual me dice que selecciono un rango. Ya no lo tengo que seleccionar porque de manera automática Excel supo de dónde hasta dónde. Por el hecho de haber colocado mi cursor dentro de la lista. Y me dice que dónde quiero dejar el informe. Por lo general es en una nueva hoja. Por lo tanto, esto no lo modificamos. Simplemente le damos un clic al botón Aceptar. Y se genera una nueva ventana. Una nueva hoja, perdón. Donde en esta parte se va a ver el resultado de mi tabla dinámica. En la parte derecha tengo todos mis títulos de las columnas. Y aquí abajo tengo cuatro cuadros con el cual yo voy a generar mi tabla dinámica. Si me voy con el ejemplo de la hoja 5, 4, perdón. De la hoja 4. Vemos que fue por la sucursal o en la hoja 5 fue por quién? Ah no, perdón, en la hoja 6. Fue por el supervisor. Bueno, vamos a tomar este que sea por el supervisor. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el cuadro de filas voy a poner la columna por la cual quiero generar el informe. Que sería por el supervisor. Le doy un clic aquí a supervisor. Y lo jalo hacia filas. Vemos como en la parte izquierda se presentaron mis cuatro supervisores. Ahora quiero saber sus valores. ¿Qué hago? En el cuadro de valores voy a arrastrar lo que sería el importe. Lo jalo aquí. Y vemos como ahora sí. Ya cada supervisor tiene su información del importe concentrado. Y veámoslo. Me voy a la hoja que era la 5. La 5, ¿no es cierto? La 6. Y Andrés, ¿el total cuánto fue? 146,465 de Andrés. Me voy a esta hoja. Y son 146,465. Es el mismo resultado. Por lo tanto, como les dije, es una segunda forma de aplicar los subtotales. Bien. Ahora, pero además yo puedo todavía perfeccionar esto o hacer un poquito más dinámico. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero saber cómo trabajaron pero por turno. Entonces, ¿qué hago? Jalo el turno a las columnas y vemos que en la parte derecha, ahora sí, ya se puso más individual la información. ¿Cuánto vendió el primer turno mixto? ¿Cuánto vendió el segundo turno? El segundo turno y el total general. Que la suma de estos tres, pues es esta. Y así de cada uno de los supervisores. Pero, además, puedo filtrar mi información por sucursal. ¿Qué hago? La sucursal, la jalo a filtros y vemos cómo en la parte superior se presentó la sucursal. Que actualmente tiene todas. Lo que hago es darle un clic aquí en todas. Y voy a marcar nada más, por ejemplo, la información que quiero analizar. De alguna sucursal. Elijo el arma, la doy a aceptar. Y vemos cómo nada más se presenta la información de leerla. Vuelvo a repetir. Es por eso que se le llama tabla dinámica. Porque se pueden aplicar varios datos a la vez. Y según el dato que se elija, es el resultado que me va a ir generando. Bien. Pasemos ahora entonces a la tercer forma de trabajar los reportes. ¿Cuál es? Utilizando las funciones de base de datos. Por ejemplo, una vez más. Necesito un reporte, pero más concentrado. ¿Sí? Un reporte. Que sea de importe por supervisor. Necesito poner en una columna el nombre de quién del supervisor. Debo de tener cuidado que los escriban de manera correcta. Bueno, yo los voy a copiar. O los escribo aquí abajo. Que es el reporte de mis cuatro supervisores. Aquí voy a poner el monto total del importe. El número de empleados. Y el promedio de ventas. Ya el diseño, pues ahora sí que es de cada quien. Yo le voy a poner unos bordes para que se vea un poco mejor. El título lo voy a combinar y centrar para que quede mejor. También le pongo un borde. Y le puedo poner un color. Ahora sí. El número del monto que salga aquí. Es el número del monto que pertenece aquí a Manuel. Lo mismo para, por ejemplo, el número de empleados. El que salga aquí pertenece a Andrés. Y el de promedio, se me ocurre a lo mejor, es el de Daniel. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Podemos utilizar, como ya vimos, las funciones de sumar sí. Contar sí. Y promedio punto sí. Para esto se requieren lo que son tres elementos. La lista o rango de la información que se quiere filtrar. Que es mediante quién. La columna de los supervisores que empieza en B2 y termina hasta B51. El filtro, es decir, de quién quiera la información que se muestra aquí. Que es el de Manuel, que está en R3. O Rodolfo en R5. Y, como número tres, el rango a sumar o a promediar. Que en este caso es el de quién. De los importes. Que va desde O2 hasta O51. Entonces, ¿qué hago aquí? Aplico la primera función que sería igual. Igual, sumar punto sí. Y selecciono el rango de mis supervisores. Que está desde dónde. Desde B2 hasta. B51. Coma. Le pongo el criterio. Que en este caso, como es el de Manuel. Está en R3. Y después, voy a poner el rango de celdas que quiero en este caso sumar. Que sería el importe. Que iría desde quién. Desde O2 hasta O51. Y lo cierro. Pero, como quedamos que llevárselo de manera más sencilla. Pues, entonces, le vamos a poner el signo de pesos a las celdas que queremos que no cambien. Que sería de B2 a B51. Y de O2 a O51. Y le damos Enter. Como ya la tenemos, simplemente nada más la arrastramos. Y ya me genera la suma o el monto de cada vendedor. Ahora veamos, pues, el... ¿Cómo se llama? El número de empleados que maneja cada supervisor. ¿Con qué función? Con la de contar. Ahí. Perdón. Es el igual. Contar. Punto así. Una vez más, el rango que es el supervisor. Le damos que de B2. Le damos directamente ya con el signo de pesos con F4. Hasta B. 51. F4. Coma. Y del rango que sería quién? Otra vez de Manuel R3. Cierro mi paréntesis. Le doy Enter. Y ya se generó. Son 16. Lo copias abajo. Ahí están. Los números que maneja cada supervisor. Y vámonos con el promedio. Le ponemos que. Igual. Promedio. Punto así. Una vez más. De B2. A. B. 51. Coma. Otra vez de quién? De R3. Y el rango que se va a promediar. Que es el importe de O2. Hasta. O 51. F4. Y ya está. Veámosle. Ahora sí. Ya quedó. Y lo podemos todavía. Así como que. Lo podemos ver ya un poco más atractivo. Con los formatos que podemos hacer acá arriba. Etcétera. Aquí está. Este reporte todavía es más sencillo. La única característica es que nos pide que utilicemos. La función de sumar sí. Contar sí. Y promedio punto. Sí. Pero. Es. El cómo se llama. Es la tercera forma de obtener. De generar. O obtener. Totales. O resúmenes. Ya cada quien. Según cada empresa. Es como lo podemos generar. Como nos lo pidan. Pero ya sabemos. Los tres formatos. Bien. Pasemos a. Lo que sería. El formato condicional. Bien. El formato condicional. Consiste en ponerle un color. A cada celda. Según el valor que contenga. Sí. Y sí. Que si cambio el valor. Puede que cambie el color. Por ejemplo. Yo quiero formatear. La columna de totales. Que se ponga de color morado. Si el valor es menor a 50. Verde. Si el valor. Está entre 50 y 70. Azul. Si está entre 70 y 100. Y si es mayor a 100. Que sea color rojo. ¿Cuál es el procedimiento? Selecciono mi rango de celdas. Y de la ficha inicio. Damos un clic. En formato condicional. Posteriormente. En la opción. Resaltar reglas de celdas. Y de aquí. Voy a elegir. La opción. Que corresponda. Al concepto. Que necesito. Empezamos con que. Con que voy a poner. Color morado. Si el valor es menor a 50. Por lo tanto. Eligo que. Menor. Que 50. Bueno. Menor que. Y en la ventana que sale. Aquí en este cuadro. Voy a indicarle. Mi criterio. Que sería quien. 50. Y donde dice con. Relleno. Voy a elegir. Formato personalizado. Se va a abrir la ventana. De formato de celdas. Y es donde. Voy a elegir. El color. Aquí está. Donde dice. El color automático. Elijo el. El que. El cual quedamos. Al morado. Elijo el morado. Le doy a aceptar. Y aceptar. Y veamos como. Unos. Ya se pusieron. De color morado. De manera automática. Ese que es de 48. Porque es menor a 50. Vamos con el segundo color. Que es el verde. Para los que están. Entre 50 y 70. Una vez más. Formato condicional. Resaltar reglas de celdas. Y que esté entre. Y en esta ventana. Ahora sí. Voy a poner. Mi límite inferior. Que es 50. Y mi límite superior. Que sería aquí. 70. Una vez más. Con formato personalizado. Voy a elegir el color. Verde. Aceptar. Y aceptar. Y ya vemos como. Algunas se pusieron. De color verde. Vámonos con el tercero. Que es el azul. Entre 71 y 100. Una vez más. Formato condicional. Resaltar reglas de celdas. Entre. Ahora sí. Que sea aquí. 71. Y acá serían. 100. Con. Formato personalizado. Y el color. Ahora sí. Sería aquí. En azul. Yo pongo este. Le doy. Aceptar. Y aceptar. Y por último. Una vez más. En formato condicional. Resaltar reglas de celdas. Y que sea. Mayor que. 100. Y aquí le pongo. El criterio que es 100. Y una vez más. Formato personalizado. Y pongo el color. Aceptar. Aceptar. Y listo. Veamos como. Todo este rango de celdas. Cambia de color. Por ejemplo. Sí que está en rojo. Que son 105. Voy a cambiar. Este 17. Lo pongo por el 7. Y veamos. Que ya bajó 95. Y cambió de color. Le voy a cambiar. Otros valores. Aquí le pongo. 8. Y acá. 5. Y acá. Por ejemplo. Le pongo 3. Veamos como. Ya cambió. A color verde. Porque ya cambió. De rango. Así se le puede establecer. Lo que sería. El formato condicional. A la. A un rango de celdas. De la hoja de cálculo. Bien. Como número 8. Vamos a ver. Lo que es la protección. De una hoja de cálculo. Por lo general. Y me paso a la hoja 9. Por lo general. Se le aplica el formato. Con la protección. De la hoja de cálculo. Principalmente. A las celdas. Que tienen fórmulas. Como sería. La del total. Veamos. Que tienen fórmulas. Y la del. Importe. Para qué. Para que la gente. Ya sea que. Por error. O de manera intencional. No la cambie. Que pueda cambiar. Todo esto. Si quiere. Porque hay que corregir. Pero esto. Del total. Y del importe. No va a cambiar. Bien. ¿Cómo le hacemos? Para proteger la hoja. Lo que voy a seleccionar. Primero. Es. El rango de celdas. Que va desde. Cursual. Hasta. El domingo. El rango de celdas. Que quiero. Que queden. Desprotegidas. Y por ende. Todo el resto de la hoja. Va a quedar protegida. Ya que seleccione. Presiono. Control. Uno. Para. Habilitar. La ventana. De formato de celdas. Si. Y tenemos. En esta ventana. La ficha. Proteger. En esta ficha. De proteger. Voy a. Voy a quitarle. La palomita. A la opción. Bloqueada. Y le doy un clic. Al botón. Aceptar. Bueno. Es el primer paso. Con esto. Le estoy indicando. A la máquina. Que voy a proteger. Toda la hoja. Pero que esta parte. Va a quedar. Desprotegida. Como siguiente paso. Me voy al botón. Revisar. Y le doy un clic. Al botón. Proteger. Hoja. Se muestra. Una ventana. Donde. Debo. Indicar. Una contraseña. Para. En caso. De que quieran. Desproteger. La hoja. La escribo. Y. Además. Vemos aquí. Que solamente. Puedo. Seleccionar. Las celdas. Bloqueadas. Y desbloqueadas. Pero. Ya no puedo. Aplicarle. Formato. No puedo. Aplicar. Formato. De columnas. De filas. Encerrar filas. Y columnas. Etcétera. Le doy a aceptar. Y vuelvo a escribir. La contraseña. Si es correcta. Ya se aplicó. La. Protección. De la hoja. Como me doy cuenta. Bueno. Si yo me voy aquí. En el día lunes. Puedo cambiarle a 25. Y lo acepta. Pero si yo me voy aquí. Al total. O al importe. Y quiero escribir. Algo. Ya no se puede. Porque me dice. Al momento de presionar una tecla. Me dice que la seda. O el gráfico. Que intenta cambiar. Es en una hoja protegida. Por lo tanto. No se puede. Pero también. No le puedo aplicar formatos a la hoja. A menos que la desproteja. Y después de aplicar el formato. La vuelvo a proteger. Para desproteger la hoja. Simplemente. Le vamos a revisar. Le doy. Desproteger hoja. Debo de escribir la contraseña. La cual. Si no me acuerdo. Ya no se puede desproteger. Veamos ahorita. Así. Como ya puedo seleccionar. Me voy a inicio. Y nada más. Por ejemplo. Le pongo un color y un borde. Y hace put. La quiero volver a proteger. Simplemente. Me voy a revisar. Otra vez. Proteger hoja. Y le vuelvo a poner. La misma. U otra contraseña. Si quiero cambiársela. Listo. Mi hoja ya está. Protegida. Bien. Siguiente. Este tema. Es el de. Validación de. Datos. En qué consiste la validación de datos. Que solamente. Por ejemplo. En este rango de celdas. De lunes a domingo. Que la persona. No vaya a poner. Por error. Un número negativo. Porque puedo. Puedo ponerle el número. Menos 25. Y lo aceptó. Pero para unas ventas. Es el número. No es válido. Ahora. Checando. Vemos que el número. No rebasa. El máximo. El número 20. Por lo tanto. Vamos a hacer. Que acepte. Números del 0 al 20. Y que si escribo. También un número. Arriba. Por ejemplo. Este. El 2000 y cacho. Que no lo acepte. Porque sería un número. Irracional. Para nuestro ejercicio. Por lo tanto. Que solamente. Acepte. De. El 0 al. 20. ¿Qué hacemos? Selecciono. Mi rango de celdas. Que voy a formatear. Que sería. Desde G2. Hasta M. 51. Me voy. A la ficha. Datos. Y le damos un clic. Al botón. Validación de datos. Si no se muestra. En su computadora. El título. Validación de datos. Es el que tiene. Dos rectángulos. Con palomita verde. Y círculo de prohibido. Rojo. Le doy un clic ahí. Y se muestra. La siguiente ventana. Que sería. Validación de datos. En configuración. En esta pestaña. Voy a indicar. El criterio. Que yo quiero. Que se establece. Para introducir mis datos. Por lo tanto. En permitir. Puedo elegir. Que si quiero agregar. Un número decimal. Un número entero. Unas fechas. Horas. En nuestro caso. Es un número entero. Y ahora me dice. Oye. Especifica. Como lo quieres. Que sea igual. No igual. En nuestro caso. Sería entre. Y el valor mínimo. Pondría el cero. Y el máximo. El. Veinte. ¿Vale? Ok. El mensaje de entrada. Voy a poner un título. Y. Un mensaje. Que le indique al usuario. Los valores que debe ingresar. Por ejemplo. Ingrese. Valor de la venta. Valor de. La venta. Y el mensaje que diga. Debe ser. Un valor. Entre. Cero. Veinte. Le ponemos. Ya. Gracias. El mensaje de error. Este mensaje de error. Solamente se va a presentar. Cuando. El valor ingresado. En ese rango de celdas. Sea menor a cero. O mayor a veinte. Y aquí le podemos poner. Así. Error. Crítico. El dato. Que ingresó. No es. Válido. Debe ser. Entre. Cero. Y veinte. De favor. Verifique. Su. Información. Le damos a aceptar. Y veamos como. Si me coloco en cualquier columna de sucursal o nombre. No aparece nada. Pero si me voy. A una celda de los días. Aparece el título. Ingrese. Valor de la venta. Aquí pongo. Por ejemplo. Le cambio. Tiene el número tres. Le cambio el número trece. Y me lo aceptó. Pero. Si ingresa un valor negativo. El menos cincuenta y ocho. Le doy enter. Veamos. Veamos que ya el número acepta. El dato que ingresó no es válido. Debe ser entre cero y veinte. De favor. Corrija su información. Algo por decirlo. Le podemos dar. Reintentar. Y corregirlo. Le ponemos ahora. Por ejemplo. El. Catorce. Y lo aceptó. Si. Entonces. Esto solamente funciona. Para este rango de celdas. Los demás. Podemos hacerle lo que uno quiera. Bien. Hasta aquí. Llega. El tema. De. Validación de datos. Ahora entonces. Veamos. Un poquito de gráficos. Cosa que ya habíamos visto. En temas anteriores. Por ejemplo. Quiero. Eh. Sacar una gráfica. De. Ah. De. Donde se quedaron los subtotales. Aquí está. Aquí está. De. Una gráfica. Del importe. Por supervisor. Y aquí está. Mi información. ¿Qué hacemos? Para mi gráfica. Selecciono. Mi rango de información. Que en este caso. La base supervisor. Y monto. Me voy. A la ficha. Insertar. Y de aquí. Elijo. El tipo de gráficas. Por ejemplo. Ahorita. Elijo. El de. Líneas. Acá está el de líneas. Perdón. Y elijo. El subtipo de gráficos. Sería el número 4. Veamos. Lo que está aquí. Bien. Por lo tanto. Entonces. ¿Qué va a pasar? La gráfica. Inicialmente. Se. Se crea. Dentro de la misma hoja de cálculo. Como si fuera un objeto. Pero. En. La ficha. En la ficha. Diseño. Mover gráfico. El cual nos permite mover nuestro gráfico. A una hoja. De manera individual. Le damos un clic aquí. Y. Ay perdón. Se me opciona mi gráfico. Me voy a diseño. Mover gráfico. Me dice. ¿Dónde lo quieres? Ah. Lo quiero. En una hoja nueva. Le doy un clic aquí. Y con qué nombre. Le vamos a dejar el de. Gráfico 1. Le doy a aceptar. Y vemos. Como. Se va. A pasar la gráfica. En una hoja. Nueva. Dentro del mismo libro de trabajo. Ahí está. Bien. Posteriormente. A nuestra gráfica. La podemos perfeccionar. Por ejemplo. Como yo quiero saber. Quien fue el más productivo. Este tipo de gráfica. Si funciona. Por qué. Porque el más productivo. Fue. Manuel. Después. Le siguió. En este caso. Luego Andrés. Y por último. Rodolfo. Pero. Vámonos. De la ficha de diseño. A agregar un elemento de gráfico. Y de aquí puedo ponerle. Varios elementos. Por ejemplo. El título. Encima del gráfico. Aquí le podemos poner. Reporte de. Ventas por. Supervisor. Al darle enter. Se pone el título. Me voy a agregar el elemento del gráfico. Y elijo. Títulos del eje. Vámonos al. Horizontal primario. Y aquí le voy a poner. Supervisor. Y le doy. Enter. Le voy otra vez a agregar el elemento del gráfico. Aquí todo lo del eje. El vertical. Y aquí le voy a poner. Miles de. Pesos. Posteriormente. 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 Y también. Gráfica. Es nada más de un solo dato. Hay que saber. Qué elementos se pueden agregar. Y qué elementos. No. Ok. Perfecto chicos. Bueno. Hasta aquí queda. Lo que sería. La clase de gráficos. Y la clase de gráficos. Y manejo de bases de datos. Estudienla por favor. Para el examen. De la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta la vista. Espero haberle servido. Muchachos. Gracias.